Nosotros pensando en nosotros mismos, si nosotros nos aflojamos, vamos a estar a un ritmo muy alto que va a ser difícil a los demás equipos seguirnos. Pero bueno, depende de todos nosotros, es mucho mental. El Oviedo tiene una plantilla que es para ser líderes y para competir al máximo. Entonces, por lo tanto, la institución, como es tan grande, tenemos una afición tan bárbara y tan hermosa que nos alienta tanto y nos apoya, no podemos esperar otra cosa que donde estamos. Y debemos seguir compitiendo. No hemos hecho nada, vamos a una buena línea, pero todavía nos quedan cuatro meses de exigencia que todos los equipos rivales nos lo van a poner muy difícil.